Música Hola y bienvenidos Kikari Club Si ya estaba trabajando en el sitio.io para llegar al primer lugar Así que mejor que una vez Comencemos con el video Cuidado 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 Que no puede ser No puede ser No puede ser A ver Música 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 ultramega realidad no 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 cuidado 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 ahora si el cal 134 vamos 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 tú puedes tú puedes no 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 hay y éste y es no pues no puede ser a mira para 198 puntos menos mal creo que tiene tres servicios cuánto tiene primero 35 mil puntos que están locos a mí me gusta por acá este es mío y lo maté bien bien cuando está despertado no ni trae bien un coseno muchísimo más grande o sea a ver te imaginas que me encuentre el primer lugar creo que no tiene el mismo servidor el primer lugar tiene tiene 35 porque no está servidor no es ese mismo cuidado cuidado menos mal menos mal menos mal vamos matalo 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 no 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 te imaginas que me encontré a un youtuber por aquí yo que sea mike fernan un Reports frank el premio knapp enGeorg como hablando deachsen aquí su un eher Si no querés hacer checar el canal de FURIMAFLOID de JUEGA GERMAN Oye, pero que no encuentras ninguna bolita, no puede ser Ay, no voy a ir a tu cuenta, estoy casi cerca de la pared del mapa, no mauros Vámonos, vámonos aquí Corre, cor... no puede ser A ver, vámonos, vámonos, vámonos Yosterto, ya no voy a ir a tu cuenta de que está muy lejos de la pared del mapa, no puede ser Ya vencuentre ningún Cusano aunque sea o algo Creo que estoy, creo que estoy casi en dentro del mapa Ay no, espera la conservation aquí Te imaginas que lo mate, te imaginas que lo mate ¡UJUJUJJJUJUJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYE、JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ touristsof Autonomia tan inteligente él ah mira creo que esta es el Cusano del Carreco el Cusano del Carreco si 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 oye aquí hay otro comenzará un fiestononon toma no puede ser en serio ahhh ay 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 nunca puede ser ahhh cuidado cuidado jajajajajajaja es que también el problema es que hay rock hay rock no puede ser nooo nooo vamo no saycho cuidado cuidado es que no puede ser ay no puede ser a ver 2 intentos más y se acaba el video ¿Entienden? Perfecto Vámonos No, no, no A ver Íntima partida Sí A ver Si no Si morimos en el Aquí se acaba el video ¿Me entienden? Vámonos para acá Cuidado 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 Vámonos aquí está nuestra Ay Ay, mira ese grandote Ahora vamos a crear este Pequeño Comida Comida Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Y Bien hecho �� Vámonos fu limpio Y Y ¿A